La vez pasada estábamos viendo cómo se conformaban proyectos diferentes para empezar a crear este tejido impresionante que va a ser el Brasil y los muchos Brasiles que en este país continental habitan. Habíamos visto el proyecto de Enrique el Navegante y el Imperio Portugués y lo que ese proyecto va a tener que ver con la llegada de la presencia de los portugueses en el Brasil y cómo van a entrar y cuál era el proyecto. Habíamos visto el proyecto de las misiones jesuíticas y la idea del hombre nuevo y habíamos visto la permanencia ancestral, cósmica de todo un mundo indígena que en el momento en que llegaron los portugueses eran 5 millones de habitantes que constituían la cosmovisión de lo que era la selva y lo que era el primigenio acervo indígena en el Brasil. Entonces estábamos viendo de dónde salía cada combo y cómo era que se juntaban y al juntarse qué es lo que van a pasar. Entonces aquí va a pasar una cantidad de cosas que uno no se puede imaginar. Por un lado, los portugueses tienen un imperio comercial. Entonces ellos tienen un imperio recíproco que consiste en que van saliendo marineros, van dándole la vuelta al planeta, las expediciones más impresionantes, la vez pasada describíamos el tamaño de este imperio, y van construyendo factorías. Las factorías son puntos de comercio que tienen una vigilancia, pero básicamente son puntos de comercio. Esos puntos de comercio son costeros, bordean las esquinas de los continentes, de todo el continente africano en su parte occidental, y una parte también que alcanza hacia el océano Índico, y ahí van a entrar en contacto con las civilizaciones árabes de San Sibar y todo eso. Otra parte que es Goa y otra parte en la India y otra parte que es Macao, en la China, y así van creando factorías, y de esa manera también van a empezar a relacionarse con el Brasil a través de factorías inicialmente. Después esto va adquiriendo cada vez más y más importancia. Entonces hay un proyecto portugués, que es un proyecto de comercio y es un proyecto de factorías, y en ese proyecto se está dando una situación que también es bien importante. Ellos entran en un contacto con los indios, en un contacto, en principio, es un contacto comercial a partir del Pau, del Pau de Brasil, o sea, lo que están comerciando es todo lo del Pau de Brasil, esta madera que da nombre a este país continental y que es de donde se va a sacar el tinte, que durante hasta la invención del tinte sintético se utilizó en toda la industria de la tela. Entonces ellos van detrás de ese Pau. Hay una relación con los indios que es muy importante y tomamos en todo esto la jornada literaria e histórica de Darcy Ribeiro, que es el que nos cuenta de esto, y Darcy Ribeiro dice que sin esta institución no se puede entender la formación primigenia del Brasil, que se llama el cuñadío. El cuñadío consiste en que en las diferentes tribus que existían en ese momento en el Brasil, para relacionarse con los extranjeros, cazaban al extranjero con una de sus miembros, con una de sus mujeres, y eso lo convertía en cuñado, ¿cierto cuñado? Entonces lo convertía en cuñado y lo emparentaba, de ahí a ser compadre, pues qué tanto. Y de esa manera se fueron mezclando. Es muy importante eso porque ahí hay un núcleo permanente de mezcla entre los portugueses y la comunidad indígena, en un principio porque los portugueses viajan solos, hay poquiticas mujeres ahí. Entonces, ¿de dónde van a salir las mujeres? Pues inicialmente las mujeres van a salir de los cuñados indígenas, después las mujeres van a salir de los africanos, los europeos viajan solos, los portugueses viajan solos, son marineros, y ellos se van mezclando donde quiera que van llegando. Lo mismo se fueron mezclando en India, lo mismo se fueron mezclando en China, que se van a mezclar con las comunidades indígenas a través del cuñadío. Va saliendo una forma de relación que va a ir creando lo que se llamarían los brasilindios, que era esta primera mezcla entre el portugués y el indio, y van creando un nuevo grupo social, un nuevo grupo histórico distinto, que son los cuñados, hijos de portugueses y de indios. Este es un sector. Hay otro sector, que son las misiones, y las misiones jesuíticas, que habíamos hablado la vez pasada, los jesuitas van a sacar a muchos de los indios, como las tribus son tribus pequeñas. Entonces, esas tribus viven a las orillas del río, lo que van a hacer las misiones es juntar un montón de tribus pequeñas, alrededor de una gran misión. Eso es lo que tanto critica Darcy Ribeiro, porque dice que al sacarlos de su hábitat original y concentrarlos en un territorio donde hay toda una diversidad, para hacer una gran misión, los domesticó y los hizo muy vulnerables, mucho más vulnerables de lo que eran cuando estaban a la orilla del río. Pero aquí en la misión hay un proyecto histórico, un proyecto espiritual, un proyecto de un hombre nuevo, basada en la inocencia de estas comunidades, en su relación pura, natural con el medio. Los jesuitas quieren recrear el sentido original del cristianismo, en su más atávico sentido, en su sentido de crear una comunidad nueva, que estuvieran haciendo un nuevo espíritu, y fue cuando se juntaron con ellos en la música, cuando se juntaron con ellos en la cultura, y cuando crearon un compromiso fundamental de fe con los pueblos fundamentalmente tupi guaraní. Entonces, esto se va a sentar en lo que es Paraguay y Brasil, en el límite de lo que es Paraguay y Brasil. Las visiones jesuíticas vienen por el lado del imperio español, pero colindan con el mundo portugués y con tribus que están en lo que es considerado Portugal, y en esa medida es un proyecto limítrofe entre los dos imperios, y es un proyecto autónomo, porque lo que es es un proyecto, digamos, de fe, distinto al que existieron en otros pueblos, inclusive dentro del mismo imperio español, porque aquí hay una utopía, no hay un proceso, digamos, más que un proceso de evangelización en todo lo hubo, aquí hay una utopía de crear un Brasil, un mundo nuevo, cristiano, a partir de la inocencia casi, digamos, casi original, casi paradisíaco, casi de paraíso perdido, es lo que están buscando los jesuitas con las misiones. En un momento dado, las misiones de los jesuitas van a entrar en absoluta oposición con las factorías de los portugueses, porque el cuento es perfectamente diferente entre unos y otros. Entonces, están las comunidades indígenas, que están dispersas por todo el territorio del Brasil, están los portugueses construyendo sus factorías, están los jesuitas, que en ese momento están creando su utopía de un cristianismo, de un hombre nuevo, pero además van a llegar los franceses, aprovechando el desorden y la grandeza de la tierra, van a llegar unos calvinistas. Yo no hice un momento, ¿cómo es que van a llegar calvinistas acá? O sea, barájenmela despacio. Pues mire, pasa lo siguiente, resulta que en Francia también hay una guerra de la reforma muy grande, la reforma como movimiento que va a separar las iglesias cristianas, surge en Alemania con las tesis de Lutero, en lo que hoy es Alemania, en esa época todavía no era el país de Alemania, con las 94-92 tesis de Lutero, en la cual él se va a oponer al carácter material que la iglesia tenía, que tuvo durante todo el medioevo, porque decía que eso era un reino espiritual y que no tenía por qué tener un carácter material. Por eso se va a poner en contra de las indulgencias y de los diezmos, porque considera que todo eso eran darles bienes terrenales a un poder cuyo gran acervo debería ser espiritual. Entonces, Lutero se pone en contra del Papa y de la iglesia católica y con él va a estar Calvino, Calvino va a tener, Calvino es a la dura, es un movimiento muy fuerte y extremoso de lo que va a ser esa propuesta de la reforma. Unos van a acoger los protestantes porque esto se va a volver un sisma, entonces se parte la iglesia en dos, va a haber una iglesia protestante que en ese momento va a estar en la cabeza de Calvino, Lutero, Zwinglio en Suiza y Enrique VIII en Inglaterra, quien se va a convertir al protestantismo cuando el Papa le niega el divorcio con Catalina de Dragón para casarse con Ana Bolena y va a crear el anglicanismo que es una forma inglesa de protestantismo. Los protestantes se van a llamar según donde se hagan. Si son escoceses se llaman presbiterianos, si son ingleses se llaman anglicanos, si son franceses se llaman hugonotes. Entonces la Francia es católica y seguirá siendo católica, pero dentro de la Francia hay un movimiento hugonote fuerte, es decir, un movimiento de franceses protestantes. Ese movimiento hugonote va a atravesar una cantidad de vicisitudes y de problemas, una de las cuales fue la matanza de la noche de San Bartolomé, que fue cuando a partir del matrimonio de la Reina Margot, de la película de la Reina Margot, de la historia, van a invitar a un montón de hugonotes que para hacer las paces y a la boda de la Reina Margot y resulta que cuando llegan los hugonotes a hacer las paces es una emboscada por encima de la Reina y del Rey y lo que van a hacer es una masacre de hugonotes que se conoció como la masacre de San Bartolomé. Los hugonotes son terriblemente perseguidos en Francia y por esa razón van a tener asilo en Suiza, en Ginebra y en otras partes, pero también Francia, al igual que Inglaterra, va a adoptar una política de facilitar que los hugonotes y las comunidades protestantes se vayan al otro lado del mar, al Nuevo Mundo, para llegar a tener allá, digamos, para liberar la tensión y que puedan vivir allá lo que no es posible que vivan en su país de origen. La definición religiosa de Francia, tiene una anécdota de un rey que le ofrecieron el trono de Francia, pero él profesaba la fe protestante y la condición para que asumiera el trono de Francia era que se convirtiera al catolicismo y el tipo lo pensó bien y dijo París bien vale una misa, así que se convirtió al catolicismo, Francia quedó católica. Estos hugonotes, como no pueden vivir en Francia, se los van llevando para el Nuevo Mundo y se van para el Brasil. Y como estos tipos llegan al Brasil y no son ni portugueses, ni son tampoco, no van a ser ni portugueses, ni son españoles tampoco, entonces ellos desconocen el tratado de Tordesillas y dicen que eso no tiene que ir con ellos porque esos son pactos que hizo el Papa con los portugueses y que hizo el Papa con los españoles y resulta que esta gente, primero no tiene tratos con el Papa, segundo no es portuguesa, pero en cambio tampoco es española, entonces desconoce Tordesillas y desconoce los pactos de territorio que hay y se mete donde mejor le parezca a vivir su fe. Aquí hay una comunidad en el mismo sentido en que se hicieron las comunidades en América del Norte que eran comunidades de familias enteras. Los hugonotes vienen con sus familias a diferencia de los portugueses que vienen como marineros a construir factorías o de los españoles que venían como conquistadores también solos. Esta gente viene a practicar la utopía de lo que era su creencia de un mundo protestante calvinista, exactamente en las mismas condiciones en que se empezó todo el proceso de colonización de América del Norte a través de comunidades religiosas que cortaban los lazos con su país de origen y se quedaban allá para construir el mundo que no era posible en Europa. Por eso era que el maestro Arciniegas decía que todas las utopías eran posibles en América y no eran posibles en Europa. Todas las utopías que los europeos soñaron las podían venir a hacer al Nuevo Mundo pero no las podían hacer allá. Entonces esta gente se viene para el Brasil a juntarse con todo lo que está pasando. Entonces hay un momento en que todos los tres proyectos son incompatibles porque a ninguno le sirve. Esta gente se dedica a trabajar como trabajan los calvinistas y quieren hacer su sociedad pero ellos desconocen. Como desconocen Tordesillas y desconocen las asignaciones de tierras pues están metiéndole al rancho tanto a los jesuitas como a los portugueses y trasladan la guerra de la reforma al Brasil que no tiene peor o mejor dicho sin comerlo, ni beberlo, ni arte, ni parte. Imaginen que tienen que ver los brasileros con las guerras de la reforma. Pero como por un lado están las misiones jesuitas y por el otro lado están los hugonotes franceses pues ahí están planteadas las guerras de la reforma. Entonces empiezan a guerrear entre ellos y guerrean entre ellos utilizando a los indios como carne de cañón unos y otros y lo mismo también van a guerrear con los portugueses. Los portugueses van a guerrear con los franceses porque se están metiendo en los límites en el rancho y van a guerrear con los jesuitas porque son incompatibles en los proyectos con respecto al mundo indígena y el mundo indígena va a quedar metido en este zaperoco y los van a coger a unas tribus para un lado y a otras para el otro lado lo mismo que se hizo en el Canadá que también cuando la guerra entre franceses e ingleses cogieron a unos para un lado a los algonquinos y a los siroqueses y esas guerras los diezmaron muchísimo. Entonces los indios lo que van a hacer es se van a ver metidos en estas guerras unos otros van a echar para adentro para adentro de la selva. Cuando estas guerras se producen finalmente sacan a los franceses hugonotes eso lo sacan entre ambos jesuitas y portugueses y bueno ustedes se pisan porque ustedes son los últimos en llegar acá y aquí no hay cuento para ustedes. Esto es un proyecto inclusive hasta católico si nos ponemos en esos términos y es un proyecto de otra naturaleza aquí ustedes no se van a meter y lo sacaron. Entonces salen los franceses que estuvieron un ratico ahí pero ya no los van a dejar y salen digamos las guerras de la reforma porque finalmente los portugueses y los jesuitas son de la rama católica. Luego vienen las guerras entre los portugueses y los jesuitas porque lo que los jesuitas quieren es un hombre nuevo y necesitan las almas de las comunidades indígenas para crear una forma de cristianismo original y primigenio mientras que los portugueses cada vez más se están convenciendo de que necesitan no solamente comerciar con las comunidades indígenas alrededor del palo de Brasil sino utilizar su mano de obra para empezar a trabajar en lo que son los incipientes de lo que van a ser los principientes cultivos que luego se va a volver el gran mundo de la industria del azúcar pero en ese momento empiezan a necesitar la mano de obra indígena no solamente el pago de Brasil no solamente el trato con las comunidades a nivel comercial sino a las comunidades mismas como esclavos y en la medida que los portugueses quieran esclavizar a las comunidades indígenas los jesuitas se oponen a eso porque los jesuitas lo que quieren es crear con las comunidades indígenas un mundo de un cristianismo nuevo entonces esos dos proyectos son incompatibles los tres eran incompatibles ya salen los franceses entonces ya vamos con los franceses fuera las cosas quedan entre los portugueses y los jesuitas los portugueses y los jesuitas van a tener un nivel de confrontación que finalmente van a terminar expulsando a las misiones jesuitas de todo el territorio del Brasil y eso es el final de la misión ya ahí cuando sacan a Jeremy Irons es el final de la misión porque en un momento dado los portugueses van a seguir avanzando en la medida que se van agarrando con los jesuitas pues también van avanzando por un lado estas misiones van a ser muy importantes en el Paraguay ahí van a tener una influencia muy grande y alrededor de las misiones y alrededor de la forma como se van dando las confrontaciones entre los portugueses y las misiones jesuíticas se van mezclando las lenguas y el portugués que van a hablar los brasileros va a tener una base muy fuerte de Tupi Guaraní los jesuitas hablaban Tupi Guaraní fundamentalmente entonces es el agua azul de Ipacaray donde estás ahora Cuñatay y todo eso pues eso es de este mundo Tupi Guaraní que se lo están disputando por un lado las misiones jesuíticas para su proyecto del hombre nuevo y por el otro lado los portugueses no solamente para las factorías sino para el trabajo forzado de las comunidades indígenas las comunidades indígenas mientras tanto van huyendo al interior de la selva como son tantas comunidades indígenas y están dispersas alrededor del Brasil entonces se van metiendo más y más y más en la selva cada vez se van metiendo más y se van aislando hasta meterse en lo profundo 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 de la selva como no había un imperio grandote propiamente dicho que al atacarlo fuera a desaparecer en su conjunto como pasó con los aztecas siempre va a haber una comunidad nueva una comunidad distante que resista y de esa manera el mundo indígena logra preservarse la catástrofe demográfica es muy grande pero logran poderse preservar una cantidad de culturas en lo profundo de la selva y la manera como se preservan y la resistencia que todavía tienen es lo que vamos a ver después de la pausa con el mundo indígena van a pasar una cantidad de cosas de unas dimensiones que todavía tienen profundas repercusiones por un lado se van metiendo para el interior de la selva y se van internando como son tantas comunidades como no tienen la estructura digamos una estructura piramidal como pudieran tener los aztecas o como pudieran tener los incas en esas estructuras cuando usted derrumbaba a la figura de Atahualpa o a la figura de Moctezuma toda la pirámide se le venía abajo porque estaba estructurada alrededor del dios del inca alrededor de la gran figura en el Brasil no se presentan estas estructuras en la selva misma no es posible entonces cada una de estas comunidades es diferente de la otra no están acuñadas bajo un mismo imperio que haya sometido a los demás entonces se van a ir metiendo y metiendo y metiendo en lo profundo de la selva y así van a sobrevivir muchísimos de ellos no solamente no se van a mezclar con la formación brasileña sino que se van a aislar y todavía en 1960 cuando se estaba abriendo la carretera amazónica encontraron a un pueblo que eran los Parana los ubicaron los antropólogos los llenaron de enfermedades con sus visitas y luego partieron el territorio en dos los dejaron la mitad y luego los llevaron por allá a mil y pico de kilómetros de donde ellos habían nacido y hay toda una protesta que en este momento todavía se está dando por el derecho de ellos a su territorio a medida mucho más adelante cuando el Brasil se vaya a convertir en una nación en un proceso pujante de desarrollo cada vez que se mete una avenida por la selva cada vez que hay una carretera pues se meten en el mundo indígena que desde hace 500 años se viene internando en lo profundo de la selva para poder huir de la presión de estas guerras y de estos elementos esa presión se va a dar de una manera terrible y continúa y es por eso una historia de resistencia había en torno a los indios también un cuestionamiento que desde el punto de vista occidental era inadmisible y desde el punto de vista indígena y de las comunidades de la Polinesia y de las comunidades del mundo del Pacífico Sur tiene otra connotación había y hay algunas tribus aún quedan que tienen la práctica de la antropofagia el canibalismo la práctica de comer carne humana tiene el sentido y es exactamente el mismo sentido que tiene la Polinesia resulta que en la Polinesia se cree que hay un espíritu inmanente que anima todo aquello que está vivo que es el maná ese maná es como la esencia de la divinidad y de la vida manifestada a través de todas las formas que la vida puede revestir incluyendo la humana entonces cuando se come carne humana se posee el espíritu del guerrero de la persona que usted está que se está comiendo no he dicho a través de la carne se comen al guerrero al espíritu del guerrero tanto que se cuenta la historia de un alemán que tres veces lo llevaron a irselo a comer lo cual además era un honor era un honor muy grande porque era poner el espíritu y la grandeza de la persona que iba a ser sacrificada al servicio del enriquecimiento de los espíritus de la de los pueblos de la tribu que va a comer su carne pero como este alemán no hacían llorar y lloraba y lloraba y lloraba y cada vez que lo iban a llevar lloraba y lloraba y lloraba entonces los indios dijeron este maná está muy cobarde nosotros que nos vamos a comer el maná de un cobarde para quedar todos gallinas y se salvó por gallina porque esa cobardía les parecía aterradora y terrible desde el punto de vista del maná desde el punto de vista de la fuerza de la inmanencia interior que era lo que se poseía a través de ingerir carne humana de aquí a que entendieran los europeos esto pues era una cosa muy complicada entonces estas prácticas van a ser pues terriblemente censuradas por todos los europeos que lleguen siempre y en cualquier condición y tenía una lectura y una connotación muy diferente a la que se le puede dar en el mundo occidental y era eso apoderarse del espíritu del guerrero a través del consumo a través de comer su carne eso por un lado por otro lado alrededor del mundo indígena se va a formar una una sociedad de la siguiente manera les decían mamelucos imagínense que los jesuitas les decían mamelucos a estos que van a salir por lo siguiente los árabes tenían una práctica que era secuestrar a los niños de los pueblos que estaban alrededor de ellos criarlos a la usanza de su mundo en la época de la esclavitud en el islam criarlos a la usanza de su mundo y según el carácter de estos niños si eran guerreros serían genízaros los ejércitos genízaros que fueron muy populares durante la época del imperio otomano si no eran guerreros entonces eran sipayos que estarían destinados a ser funcionarios y si eran una clase capaz de gobernar entonces serían mamelucos estos niños que eran llevados sustraídos a la fuerza de las otras culturas y criados a la usanza y a las costumbres de los árabes van a ser a su vez los gobernantes los guerreros y los funcionarios que van a mandar sobre los pueblos de donde vienen es decir los serízaros van a mandar sobre los pueblos de donde venían sus madres o donde venían sus familias porque como tienen la mitad de la sangre de esa familia entonces conocen sus costumbres y conocen sus modos y de esa manera fueron sometiendo a una cantidad de pueblos inclusive un grupo de mamelucos en alguna ocasión pues se llegó a tomar el poder en Egipto y gobernaron en Egipto durante buena parte de la historia y hubo un momento en que inclusive llegaron a ser tan feroces que uno de los puntos por donde se trancó la expansión de los mongoles fueron por los mamelucos de Egipto la otra fue por los vietnamitas y la otra fue por los por los caballeros teutones de Rusia entonces en el sentido en que se daba esta práctica y que la conocían los jesuitas los jesuitas van a llamar a los indígenas los van a llamar mamelucos porque lo que va a pasar acá es que se va a crear una comunidad en la cual lo mismo los indígenas van a ser obligados y a través del cuñadío van a salir otro tipo de personas que se llaman los brasilindios entonces con los brasilindios lo que van a hacer es que van a utilizar este hijo mestizo de portugués y de india o sea cuya madre es indiana porque mujeres no hay lo van a entrenar como guerrero y como vaquiano para que ayude a cazar y a someter a su propia tribu es decir a la familia de la mamá entonces van a organizar expediciones en las cuales van a buscar la cacería de indios ¿cuál es el objetivo de esto? el objetivo de esto es facilitar la consecución de trabajo forzado para lo que en un principio son factorías y luego van a empezar a hacer producciones grandes que están haciendo los portugueses entonces los portugueses van a organizar una manera de sacar una persona que es mitad portuguesa mitad indígena y que conoce la selva se sabe mover conoce el modo de los indígenas de donde viene su propia familia la familia materna y los va a organizar como cazadores de las mismas tribus indígenas de donde ellos vienen como mestizos estos van a ser brasilindios los van a llamar los jesuitas los llamaban mamelucos porque se les asimilaba a toda la práctica de los árabes cuando ellos los conocieron durante la época de la esclavitud en el mundo islámico pero bajo el imperio portugués entonces van a ser brasilindios esta forma digamos de esclavitud se diferencia y la esclavitud que había en el mundo árabe se diferencia porque ellos pueden llegar a ser en algún momento jefes porque pueden llegar a ser guerreros pueden llegar a tener posiciones de importancia y digamos dentro de la esclavitud hay una movilidad en principio eran esclavos pero pueden llegar a tener una movilidad y lo mismo entre los pueblos africanos en la esclavitud que había en el África eran o tribus que habían perdido una guerra o tribus que tenían una deuda y que por lo tanto tenían una situación de esclavitud temporal era una situación de esclavitud temporal sujeta a modificaciones y que no estaba destinada por una raza o por una etnia esto es totalmente es esclavitud pero es diferente a la forma de esclavitud que se va a dar con las comunidades africanas porque no es eterna no está ligada a una raza y no tiene y tiene las características de crear gobernantes y castas y no de mantener marginada a una población de cualquier forma de conocimiento para que sean eternamente trabajadores forzados y provean carga y esfuerzo físico a una comunidad el comercio como se va a entender el comercio de esclavos como lo van a tener los europeos ese comercio eterno esa esclavitud eterna que se va a dar con las comunidades africanas se lo van a inventar los portugueses esos son los que patentan esa historia y después desde ahí se van a aprovechar los españoles los ingleses los franceses los holandeses pero el invento el macabro invento es portugués pero eso es más adelante en este momento cuando el mundo indígena se van a crear estas comunidades mestizas y estos grupos mestizos van a ser los principales cazadores de indios y se van adentrando cada vez más cada vez más en la selva y al adentrarse van conquistando cada vez más pedazos del Brasil ellos van a bajar inclusive y van a conquistar lo que va a ser Uruguay y Paraguay pero más adelante cuando lleguen las gigantescas pero gigantescas olidadas de migración europea que van a llegar en el siglo XIX al sur del continente estos grupos que tienen esta procedencia van a ser minoritarios los que llaman cabecitas negras para segregarlos en las actuales sociedades de Uruguay Paraguay y Argentina van a ser minoritarios porque europeos van a llegar todos los que usted quiera van a llegar cuatro millones de europeos solamente a Buenos Aires entonces pues en ese momento ya van a ser minoritarios pero en el momento de nuestro relato son los que van a colonizar el Paraguay y el Uruguay la historia de Paraguay está muy ligada a la del Brasil lo mismo la del Uruguay muy muy ligada porque son los límites entre esos dos mundos y van a tener mucha parte del mundo español y del mundo portugués porque son limítrofes en donde pasaba Tordesillas entonces a estas comunidades mestizas se les va a llamar Brasilindios porque es gente brasilera nacida en el Brasil hijos de portugués con India y que van a ser los buscadores de las propias tribus indígenas Darcy Ribeiro dice que estos brasilindios son el núcleo de la formación y de la creación del Brasil como país que ellos son digamos uno de los núcleos históricos más importantes de la formación que de aquí van a salir los brasileros propiamente dichos más adelante y que este es un núcleo fundamental de lo que ellos llaman la mixtura que es el mestizaje que se va a dar allá más adelante de estas comunidades de Brasilindios de estas comunidades que fueron que crecen como sociedad en estas características van a salir a partir de banderas que van a enarbolar a nombre de Portugal los bandeirantes algunos serán independientes algunos estarán ligados a la corona a la corona portuguesa y van a ser los bandeirantes los bandeirantes son los que se van a adentrar muchísimo más y son los que eventualmente van a descubrir la cantidad más inmensa del oro del Brasil pero la cantidad de oro del Brasil o sea una cosa que uno no se puede imaginar pero esa es una historia que contaremos más adelante que son las historias de la ruta del oro que son las historias de todos los pueblos que se van a desarrollar alrededor de la búsqueda del descubrimiento del oro del mundo de la minería que ellos llaman garimpo y de los buscadores de oro que ellos llaman garimpeiros eso surge más adelante pero el núcleo de población de donde van a salir los bandeirantes y donde va a salir una parte importantísima de la nación brasilera según nos lo cuenta Darcy Ribeiro es de estos brasilindios hijos de portugués con madre indígena y que van a estar al servicio de los portugueses para someter a sus antiguas familias de comunidades indígenas a todas estas las comunidades indígenas van a sufrir una catástrofe demográfica de proporciones gigantescas porque las comunidades indígenas eran 5 millones en el momento en que llegaron los europeos y ya para el siglo XIX 5 millones van a ser todos los brasileros en su conjunto y las comunidades indígenas ya van a ser minoritarias y altamente diezmadas por las enfermedades por la cacería que este tipo de instituciones producen por las guerras en las que fueron utilizados por los desplazamientos en la medida en que se van internando en lo profundo de la selva y más adelante en la época del oro de la minería y de los garimpos pues los pocos que estaban por ahí van a sufrir una catástrofe demográfica aún mayor porque ya la época de la minería va a producir asentamientos no expediciones porque las expediciones que hacían los brasilingios eran expediciones intenerantes iban buscaban sacaban a las personas de una tribu y se las llevaban para buscarlas como esclavos pero no se asentaban allá más adelante cuando aparezca la ruta del oro y cuando el mundo del garimpo se desarrolla hacia el Brasil interior ahí va a haber asentamientos no expediciones itinerantes que van y vuelven sino asentamientos y los asentamientos van a tener un impacto profundo sobre los pueblos indígenas mucho mayor todavía y ahí sí la cosa se va a poner mucho más grave entonces todos los diferentes factores que van llegando a este mundo sean los mestizos sean los portugueses de otra manera las misiones sean los franceses van amenazando el mundo indígena el mundo indígena se va a ver amenazado por donde quiera que lleguen y la solución que van a optar es internarse en la selva al internarse en la selva hay comunidades que van a sobrevivir en estado completo de aislamiento porque la cosa se pone de una forma tal que solo el más profundo aislamiento les va a garantizar condiciones de supervivencia en la medida en que no puedan tener contacto con los blancos van a sobrevivir y en la medida en que los vayan persiguiendo más y más y más y que se establezca la cacería de estos que los jesuitas llamaban mamelucos y que se conocen como brasilindios ellos van entrando más y más y más y es buscando estos grupos indígenas como se van adentrando en lo profundo del amazonas por eso es que el amazonas lo van a recorrer casi todo ellos y no otros países que tenemos límites en el amazonas porque los brasilindios en la búsqueda de los indios para llevarlos a las comunidades portuguesas van a crear van a adentrarse en todas las cuencas que otros países que tenemos límites en el amazonas no tuvimos porque no fue ese nuestro proceso entonces así se van adentrando cada vez más pero los indios no van a ser esclavizados los indios no van a poder ser esclavizados y no van a servir para la mano de obra tal como se necesita entonces como no sirven para eso es cuando se van a a partir de las factorías se va a desarrollar el comercio de esclavos de áfrica y van a empezar a llegar los pueblos africanos que tienen diferentes oleadas y diferentes orígenes que van a llegar y ellos están ligados al desarrollo del azúcar cada uno de estos va formando un brasil cuando lleguen los pueblos ligados al desarrollo del azúcar que van a llegar los sudaneses que van a llegar de Nigeria que van a llegar de los congo angolanos se va a conformar el mundo africano y ahí viene el otro brasil ese otro es el que vamos a ver en el siguiente programa hoy lo que estábamos viendo es la conformación entre todos estos primeros mundos que deja listo un brasil listo para la llegada de los africanos y la llegada de los africanos le va a dar toda una dimensión una identidad y una profundidad a la cultura brasilera que es lo que vamos a ver después entonces desde las misiones jesuíticas de los extremos del paraguay desde los tupi guaraní desde los proyectos portugueses desde las utopías de la gente que estaba buscando en este brasil una posibilidad de vida que no se concebía en Europa desde las mezclas desde la cultura de la selva desde los indígenas que van corriendo río arriba para poder preservar sus dioses y su cultura y desde este complejísimo mundo que va formando tantos brasiles en la narración en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz domingo María tomando pano